Notas al instante en tu canal, Noticias de Última Hora, 24 horas de información. Hola a todos nuestros seguidores y patriotas, estas son las informaciones más importantes para hoy en Noticias de Última. Noticias de Estados Unidos, noticias del expresidente, noticias de Venezuela, noticias de Colombia y mucho más. Así que los invitamos a todos, a nuestros titulares, recuerde apoyarnos con la manito arriba y arrancamos con la información. Estos son los acontecimientos más importantes del día en Noticias de Última Hora. La Corte Suprema de los Estados Unidos se dejó corroer y se negó a seguir adelante con los casos del 3N. Jueces están en contra de la decisión que pone otro panorama para unas futuras elecciones en los Estados Unidos. El magnate está furioso con la Corte por haber dado vía libre a la investigación de sus declaraciones de impuestos y señala a Cuomo de estar detrás de todo el entramado de persecución en su contra. El titán encabeza encuesta reciente de los cinco presidentes favoritos para el público en los Estados Unidos y esto sigue aumentando el deseo de los azules de buscar cualquier cosa para dañarle el caminado y hasta el momento no lo han logrado. Informes preliminares dan cuenta que muchos azules están arrepentidos de haber votado por el presidente actual y dicen que está en contra de los obreros de Estados Unidos y por eso están echando del lado de los trumpistas. Hay revuelo en Estados Unidos porque desde las toldas demócratas intentan censurar a los medios basados en política y advierten la libertad de expresión en los Estados Unidos. ¿Qué dijo Sidney Powell del fallo de la Corte referente a los casos del 3N? Ya les cuento qué expresó la Dama de Hierro. El estado de New Hampshire en Estados Unidos votó 24 a 0 para que se haga una investigación o una auditoría en las elecciones del 3N en Whitcomb. Jesús Santris le envió fuerte mensaje a Iván Duque y el presidente le respondió con el mismo peso en sus declaraciones. Se hunde más el testaferro de Nicolás Maduro con el pronunciamiento reciente del gobierno de los Estados Unidos. Así que me parece que él trata de lavarse la cara, es una operación para lavarle la cara a Duque en la comunidad internacional porque él es el principal agresor de Venezuela y además lo hace en el momento que le estalló el escándalo. El régimen dictatorial de Maduro se sostiene con los recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo. ¿Quiénes son los involucrados que sancionaría a la ONU? Aliados del régimen señalados de destruir la legalidad y elecciones democráticas en Venezuela. La comunidad negra en Estados Unidos está molesta por las últimas declaraciones del presidente Joe. El grupo de Puebla pide quitar las sanciones a Venezuela y a Cuba. Los invitamos amigos al desarrollo de las noticias de hoy. Recuerde darle un like al video para que nos apoye siempre y gracias y Dios los bendiga. Arrancamos con la información. Las mejores noticias aquí en tu canal. Noticias de última hora. 24 horas de información. Amigos, ¿qué tal? Bendiciones para todos los que llegan a nuestro contenido. Gracias a todos por dejar sus comentarios. Hay bastante información de Estados Unidos y referente al jefe que cada vez está más fuerte y firme. A pesar de las adversidades que está enfrentando por culpa de las acciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia que dio vía libre para que se investiguen las declaraciones de impuestos y esta decisión fue conocida el lunes. Y esto lo ha tomado desde las toldas del Titán como un plan de persecución para conjurar cargos en su contra en donde no los hay. Están desesperados los demócratas con Donald. ¿Qué dijo el Titán, amigos patriotas? Pues efectivamente estas fueron sus declaraciones. La Corte Suprema nunca debería haber permitido que ocurriera esta expedición de pesca, pero lo hicieron. Dice el comunicado. Esto es algo que nunca antes le había sucedido a un presidente. Todo está inspirado por los demócratas en una ubicación totalmente demócrata. La ciudad y el estado de Nueva York completamente controlado y dominado por un enemigo mío. El gobernador Andrew Cuomo. Estas fueron las declaraciones del Titán y este panorama se suma a las recientes decisiones de la Corte de Scottus de no seguir adelante con la investigación de los casos del 3N en Pensilvania. Mucha atención porque los jueces Alito, Gorsuch y Thomas discreparon y discutieron la negación de la Corte. Los jueces Kavanaugh y Amy Koenig Barrett, dominados por Trump, también se pusieron del lado de los jueces que son liberales. De otra parte, muchísima atención. La abogada Sidney Powell informó en su página de Telegram. Esto fue lo que escribió la abogada con respecto a lo que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia que se negó a seguir adelante con las investigaciones de los casos del 3N. Seguimos con más de toda la información en Noticias de Última Hora. Escuchen amigos con atención, que fue lo que dijo Sidney Powell en las recientes declaraciones escritas. Esto fue lo que escribió Sidney Powell, negaciones con disidentes. En un primer párrafo dijo, Partido Republicano de Pensilvania comenzó con la solicitud de suspensión presentada el 28 de septiembre del 2020. En el segundo punto habla, Corman versus Partido Demócrata de Pensilvania. Los peticionarios son legisladores del estado de Pensilvania y comenzaron la petición presentada el 27 de octubre del 2020, con radicación 2574. En estos dos casos, Thomas disintió y Alito Gorsuch también disintió. Roberts y Cavanagh y Barrett, los disidentes aparecen al final de la lista de la orden, enfatizó Sidney Powell, como dijo Thomas. Estos casos nos brindan una oportunidad ideal para abordar qué autoridad tienen los funcionarios no legislativos para establecer las reglas electorales y hacerlo mucho antes del próximo ciclo electoral. La negativa a hacerlo es inexplicable. Último minuto extra en Noticias de Última Hora. De otra parte, muchísima atención, el Senado de New Hampshire en Estados Unidos votó en una sesión 24 a 0 para que se investigue o se haga una auditoría de lo sucedido en el 3N en Wilhelm, según el informe entregado por el diario independiente The Getaway Pondy. Y todo se da, escuchen bien mis amigos, porque recientemente se encontró que las máquinas quitaron 300 sufragios de las máquinas del lago, que hizo sospechar en el condado y por ende adelantar esta auditoría en el Senado. Habrá que esperar qué dirá la Corte Constitucional de esta decisión, porque como ustedes ya lo escucharon, fueron archivados los casos que fueron presentados por el equipo del abogado del Titán, entonces creemos que por el momento la justicia no va a operar en favor de Donald o en favor de que se investiguen estos casos. En pocas palabras, mis amigos, los comunistoides están haciendo el trabajo de engranaje para el globalismo, para que impere y se imponga en los Estados Unidos. Seguimos con más de toda la información en Noticias de Última Hora. En una reciente encuesta hecha por la NBC, mucha atención amigos patriotas, en Estados Unidos da cuenta que los electores azules, en especial la clase obrera, no ve con buenos ojos las acciones y las decisiones que se están tomando actualmente por el gobierno de Biden y por eso están acudiendo en masa al Partido Republicano. En pocas palabras, mis amigos, el Partido Conservador se está convirtiendo en el partido de la clase obrera en Norteamérica y está ocurriendo más rápido de lo esperado. Y todo lo que viene en materia económica para los trabajadores no pinta bien. Y todo porque el viejito en la Casa Blanca está cumpliendo con la agenda comunistoide y ojalá ustedes investiguen el trasfondo de la agenda 2030. Allá hay mucho para investigar, mis amigos, y me dejan los comentarios en el video. Los datos de la encuesta de la NBC News muestran que la composición de los dos partidos principales se está cambiando y que se está produciendo un cambio masivo en el empleo. El tipo de trabajos que tienen los demócratas y los republicanos. Hay indicios, por ejemplo, en grupos demográficos, raciales y étnicos en el que los republicanos se están convirtiendo en el partido de los obreros estadounidenses y esto está ocurriendo más rápido de lo esperado. Pero bueno, mis amigos, seguimos con más noticias del Diltán. Último minuto extra en Noticias de Última Hora. Y este es otro hit que se anota el magnate, el expresidente Donald. Fue el presidente más votado. Escuchen bien en la reciente encuesta de los cinco presidentes favoritos de todos los tiempos. Escuchen bien, el 95% eligió al presidente Donald, quien dejó su cargo el 20 de enero. En el segundo lugar está Ronald Reagan. Y otros de los que están en la lista están, por ejemplo, George Washington, que fue el primer presidente del país. Abraham Lincoln, que puso final a la esclavitud con la programación de la emancipación. Y ambos fueron elegidos por más de siete de cada diez electores. Las cuatro opciones principales nacionalistas fuertes que defendían los derechos individuales y un gobierno limitado eran republicanos excepto Washington, que vio surgir dos partidos durante su presidencia. ¿Qué opinan? Por favor, déjenme sus comentarios. Extra información del momento en tu canal. Noticias de última hora, 24 horas de información. Al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no le va nada bien con la comunidad afro, quien dijo en uno de sus loables y eruditos comentarios que los afro no saben conectarse ni usar la tecnología. Y esto pues ha sido blanco de críticas bastante fuertes hacia el presidente y que fue catalogado como racista por una inversionista de Estados Unidos de la comunidad negra. Y Terrence Williams, quien es otro integrante de la comunidad afro, refutó las palabras de Biden y dijo que Donald, si hubiera hecho esto, le hubieran dicho y lo hubieran catalogado también como racista. Entretanto, se está agitando el tema de la libertad de expresión en los Estados Unidos. Y es que escuchen atentos, mis amigos, que les traigo esta perla. ¿Cómo les parece que los comunistoides azules están desesperados porque no le están pasando bien por el tema de las decisiones que viene tomando el dormilón? Y los medios independientes obviamente están informando lo que está pasando en los Estados Unidos y eso es lo que se tiene que hacer. Esto lo están tomando los senadores azules como si los medios independientes convulsionaran el panorama político en Estados Unidos como si manipularan la información a tal punto que han pedido a la FFC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, para hacer presión a los prestadores de servicio de televisión por cable. Así lo dijeron funcionarios de la entidad y escuchen porque enviaron una contundente respuesta a los senadores que están pidiendo sacar del aire a canales, por ejemplo, Newsmax, a Fox News y a One America News, canales independientes y que están del lado de la verdad y que obviamente pues en el tema de elecciones ellos estuvieron exponiendo muchos casos del 3L. Estas fueron las palabras de los funcionarios de la FFC. A los demócratas de la Cámara de Representantes que utilizaron su membrete oficial para lanzar esta investigación, les diría esto, su demanda de conocer los principios morales que guían la decisión de una entidad privada sobre qué noticias llevar no puede conciliarse con los principios fundamentales de la libertad de expresión y libertad periodística, dijo Carr. Excelente respuesta. ¿Qué opinan ustedes? La excelente respuesta que pudo dar este funcionario a los senadores comunistoides que quieren opacar la verdad en Estados Unidos, donde según ellos decir lo que está pasando es desinformar al público. Increíble hasta dónde están llegando los comunistoides en Norteamérica. Y escuchen esta respuesta de la FFC. Carr dijo que los demócratas de la Cámara habían apuntado selectivamente a varios medios de comunicación para su cobertura en eventos políticos y dijo que tales acciones envían un mensaje claro y preocupante de que estas entidades reguladas pagarán un precio si las salas de redacción objetivo no se ajustan a las narrativas políticas preferidas por los demócratas. Se trata de una escalofriante transgresión del derecho a la libertad de expresión que disfrutan todos los medios de comunicación de este país, dijo. Los medios independientes de Estados Unidos catalogaron estos hechos como un precedente terrible para Norteamérica. Y no faltaba más que ahora los esperpentos quieran manipular la libre expresión y que quieran callar las voces que están del lado de la verdad. Señores, aprendamos un poquito de todo lo que está haciendo el titán por defender la libertad y que ojalá Dios quiera esto llegue a buen puerto y que definitivamente no se instale el comunismo en Estados Unidos que es lo que poco a poco están haciendo, atornillándolo. Noticias de última hora. 24 horas de información. Señores, en Canadá aprendieron de Polonia y de Australia a no dejarse manipular de las Big Tech o específicamente de Care Libro y en las últimas horas. El ministro de Hacienda, Steven Gullbaugh, rechazó y envió una fuerte declaración a las acciones de Care Libro que bloquearon el contenido de Australia a fin de que éste pague por el contenido de noticias y las catalogas supremamente irresponsables y anunció que el gobierno de Canadá adoptará medidas similares a las del país austral para que pague Face por las noticias de los editores del país. Estas son las noticias más importantes del momento en Noticias de Última Hora. De otro lado de la información, mucha atención a nuestros amigos del canal Noticias de Última Hora. Iván Duque terminó hace pocas horas en una sesión, la número 46 de los Derechos Humanos, en donde también estuvo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí fueron bastantes subidas de tono a las declaraciones de los mandatarios. Por ejemplo, Iván Duque declaró que la comunidad internacional no puede ser diferente a estos crímenes atroces que se están cometiendo en Venezuela por parte de la dictadura. Además, señaló las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias por parte del régimen. Además, expresó que su gobierno está en plena disposición de apoyar la misión internacional para determinar los hechos en Venezuela y dijo que el primer informe de la ONU confirma la cruel realidad referente al ataque sistémico de la dictadura contra todas las formas de la oposición y que son combatidas a través de desapariciones forzadas, detenciones y ejecuciones extrajudiciales. Y es por esto que a través de su intervención en la sesión de los derechos de la ONU, el presidente de Colombia instó a la comunidad internacional y a los que integran los derechos humanos para que se logre establecer responsabilidades a quienes corresponda, señalando a los que están detrás del chavismo en Venezuela. Entre tanto, el dictador habló minutos después en la sesión y en su presentación ante los asistentes, y en su presentación ante los asistentes, expresó que sostendrá la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, pero también enfatizó que su gobierno no va a aceptar injerencia o alguna intervención de ningún mecanismo inquisidor con Venezuela y que ésta sea usada para la causa de los derechos humanos como herramienta para un cambio de gobierno, y se decidió a comentar sobre las sanciones que pesan sobre el régimen, diciendo lo siguiente. Nuestra patria enfrenta una guerra multidimensional orientada a acabar el modelo social inclusivo. Lamentó Nicolás. De otra parte, es fuerte el enfrentamiento verbal entre el representante de la guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, y el presidente de los colombianos, Iván Duque, que le respondió contundentemente al guerrillero en las últimas horas. Señoras y señores, así como lo están escuchando, el mandatario de los colombianos le salió al paso a las declaraciones desafiantes que emitió el líder de la guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, en el cual le dice al jefe del estado lo siguiente. Memento Mori Duque, que traduce, recuerda que morirás. El presidente le salió al paso y le envió un contundente mensaje. El mandatario a través de sus declaraciones emitidas por el canal RCN dijo lo siguiente. No le temo a amenazas de delincuentes, los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano. De otra parte, Jesús Santrich en el video de acuerdo con el canal de televisión aparece en un nuevo registro fílmico del 13 de febrero en donde le dice al presidente Duque. Memento Mori Duque, a todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos. Amigos, hagamos un espacio acá y analicemos. La expresión momento Mori traduce, recuerda que morirás, según los analistas internacionales. Es así como en el video fílmico, al igual que en otros que se han dado a conocer por los medios de comunicación en las propias FARC. Jesús Santrich sale con una gorra que dice FARC-EP y prendas camufladas, gafas y su tradicional pasmina. En respuesta a Santrich, el jefe del estado manifestó, no le temo a las amenazas de los delincuentes, los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano. Sobre las advertencias del jefe guerrillero al presidente colombiano, los congresistas en especial le dieron su apoyo al presidente Duque. Hablamos por ejemplo del senador Roy Barreras, que ha manifestado su solidaridad al presidente Duque diciendo lo siguiente en sus redes sociales. Rechazo con indignación la estúpida amenaza de Santrich al presidente Iván Duque. Además de un delito, la amenaza es una estupidez política. Solidaridad institucional y personal con el presidente fueron las palabras del senador colombiano, y así también lo han hecho expertos en derechos humanos y conocedores del conflicto armado en Colombia, como José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, quien comentó Mi repudio ante estos mensajes amenazantes del prófugo Santrich, ojalá las fuerzas de seguridad colombianas lo capturen pronto y lo sometan a la justicia por sus crímenes. En tanto, Santrich reside en el estado de Zulia. Según Semana, su mayor influencia serían las zonas limítrofes con La Guajira, Cesar y Norte de Santander. Es de conocimiento para la justicia internacional que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han tenido relaciones cercanas con el régimen de Maduro en Venezuela, antes de los acuerdos de paz en La Habana. Así también, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Sexis Pausis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, comparten con cabezas visibles del régimen venezolano. Una imputación de cargos emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y otro dato adicional es que, sin embargo, hasta el pasado 6 de febrero se conocieron las instalaciones, el personal y los elementos que tienen dichos guerrilleros prófugos de la justicia en su poder. Maduro ha enviado una advertencia, le envió un mensaje a los militares colombianos. El régimen pidió que no caigan en el error de cumplir una orden que no ostenten saltar la soberanía de Venezuela, aunque esta venga del presidente colombiano, Iván Duque, que ha sido el padrino López, advirtiéndole a Iván Duque que va a responder militarmente si intenta pisar territorio bolivariano. ¡Noticias de última hora! Pero de otra parte es inquietante las noticias que vienen desde la frontera en Venezuela. Allí hay miedo por la unión de dos grupos que son de facciones paramilitares de Colombia que vienen con el fin de regresar a territorios que fueron desplazados por el grupo armado ELN y se da en varios municipios del Táchira, así como en otros tiempos ocurrió en el Catatumbo en el estado de Zulia, y esto ante el silencio de la Fuerza Armada Bolivariana con la colaboración de grupos irregulares, militares y civiles. Esto ocurrió hace un año, después de que el ELN asumiera el control de estos territorios a través de intereses políticos y militares para enfrentar a los rastrojos. Ahora son las autodefensas gaitanistas del cartel del Golfo que están avanzando a la conquista del territorio en este sector del norte de Táchira. Según fuentes internacionales, se dirigen a los sectores de Llano Jorge, San Antonio, La Invasión, Juan Frío, La Parada y la zona histórica del Villa del Rosario, y se identifican como el primer comandante del grupo paramilitar los gaitanistas, que vienen tomando nuevamente posesión del territorio ya tomado por la guerrilla, como es el ELN. Dice llamarse Junior, y asegura que cuenta con mi comandante Chamorro, Martín Itarazona y la Liendra, por parte de los rastrojos, en la unión con el Lobo Cepillo y gaitanistas presentes, según relata el medio internacional Infobae. Este grupo se balance en Rister con aquellos que los traicionaron y que les queda poco tiempo, aunque el gobierno los esté apoyando, dice el líder de los gaitanistas, y a quienes están detrás del grupo ELN, en la frontera venezolana, que declararon toque de queda en las últimas horas y advirtieron de represalias a los comerciantes, que sigan apoyando las acciones del grupo guerrillero. Entre otras noticias, muchísima atención, el último pronunciamiento de Estados Unidos sobre Alex Saf, hunde más al testaferro a pesar de que le hagan fiesta en Venezuela para pedir su liberación. El Departamento de Estados Unidos no reconoce a Saf como agente diplomático y descarta su supuesta inmunidad. Esta es la última jugada del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Alex Saf y fue la confirmación formal de que no reconocen a este personaje como un agente diplomático. Es decir, esta nominación es con la que Alex Saf se ha centrado en defender el gobierno bolivariano, su supuesta inmunidad, insistiendo en su rol de enviado especial del país. El Departamento de Estado niega la versión en la defensa según la cual Saf fue detenido arbitrariamente e ilegal en Cabo Verde mientras se dirigía a Irán en medio de una misión humanitaria y diplomática. En Estados Unidos teme que si esa versión llegara a funcionarle a Saf más procesados del chavismo, lleven a cabo la misma estrategia para evadir la justicia de los Estados Unidos. Según el periódico AP, la instancia gubernamental estadounidense confirmó a la Fiscalía de Florida que Alex Saf nunca ha sido notificado por el Departamento de Estado como miembro representante de ninguna misión extranjera de los Estados Unidos, incluida la misión bilateral venezolana. Sin embargo, su detención y con la defensa insistiendo en su supuesto estatus diplomático, Maduro llegó a nombrarlo hasta embajador plenipotenciario de Venezuela ante la Unión Africana, dice el informe. Continuamos con más noticias en tu canal. Noticias de Última Hora Señoras y señores, se conocen cuáles son cada uno de los chavistas que cayeron más bajo en las sanciones europeas. Allí, este lunes, se conocieron las sanciones europeas contra 19 chavistas. Los nuevos sancionados están sujetos a medidas restrictivas por parte del Consejo Europeo. Son dos actos claves con los que se tomaron en cuenta para darles este castigo a los funcionarios, sus acciones contra la democracia, el Estado de Derecho y las graves violaciones de los derechos humanos. Esta decisión se deriva de las conclusiones del Consejo del 25 de enero del 2021 tomadas en vista del deterioro de la situación de Venezuela tras las elecciones en diciembre del 2020. El detonante de esta nueva tanda de sanciones es el fraude electoral el pasado diciembre que eligió ilegalmente a una nueva asamblea nacional y desde luego las continuas violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales para identificar a este lote de sancionados. Fue clave el informe presentado por la misión de determinación de hechos en el Consejo de Derechos de la ONU. En consecuencia las nuevas sanciones europeas contra 19 chavistas implica que no podrán visitar territorios de ningún país de la Unión Europea al mismo tiempo se congelaron activos que posean esa zona. Al contrario del discurso de los chavistas la medida específica no tiene efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana aclaró en el comunicado el Consejo Europeo. Llegamos a la parte final del contenido mis amigos muchísimas gracias Dios me los bendiga Dios los guarde a todos ustedes mucha abundancia en sus hogares y mucha salud gracias por todo el apoyo y por los likes que le dan al video suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones recuerde leemos todos sus comentarios todos los días en nuestro canal gracias Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.